Vamos a continuar con el palo de escobillón y en este ejercicio vamos a flexibilizar nuestro tronco o también nuestra cintura. Tenemos dos formas de poder realizar este ejercicio, con el palito atrás de nuestra boca, donde vamos a ir hacia un lado y hacia el otro de forma lenta y continua o también vamos a realizarlo con el palo enfrente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir hacia un lado y hacia el otro. ¿Por qué? Porque hay personas mayores que no pueden llevar el palito hacia atrás. De esa forma vamos a poner el palito enfrente. Entonces, comenzamos. Una derecha y una izquierda es uno. Vamos. Dos. Siempre derecho. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y por último. Diez. Descansamos. Es muy normal que con este ejercicio empecemos a sentir un tirón a nivel de cintura. ¿Ya? Es porque estamos elongando la cintura. Así que motívense y realicen. La idea es siempre la tolerancia. Que no tiren mucho, pero que tiren. La idea es que solo sean ejercicios que nosotros vamos a tolerar. Recuerden que todos los cuerpos son distintos. Por tanto, hay personas que van a llegar un poquito más hacia abajo. otras que van a llegar un poquito más arriba y eso va a ser muy dependiente de cómo tengamos nuestra condición física, cómo estén nuestros músculos, etcétera, etcétera. Vamos por la segunda serie y comenzamos. Uno. Procurar siempre nuestra postura derechita. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Nos quedan tres. Vamos. Nos queda poco. Ocho. Nueve. Y la última de la segunda serie. Diez. Muy bien. Descansamos. Relajamos nuestros bracitos. Recuerden que siempre debemos tener esa respiración constante tomando aire por la nariz y botando por la boca. Para que podamos acelerar más nuestra sangre, nuestro cuerpo, nuestro pulmón. Vamos a descansar un poquito. Vamos a soltar nuestros dedos, nuestras muñecas. Muy bien. Siempre recuerden tomar aire. Y nos preparamos. Tomamos de los extremos nuestro palito de escoba. Y comenzamos. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Ánimo que ya se termina. Uno. Cinco. Muy bien. Seis. Nos quedan cuatro de la última serie. Siete. Ocho. Vamos. Nueve. Nueve. Y por último. Diez. Este ha sido nuestro ejercicio de flexibilización de cintura. Seguimos ejerciando nuestro cuerpo. Y ahora toca el turno de los brazos. Donde vamos a ocupar un kilito de arroz. Recuerden que puede ser lo que tengan en su hogar. Y vamos a posicionar nuestro brazo derecho. Derechito. Repito. Al lado de nuestro tronco. Y vamos a doblar ese codo. Eso. De esa forma. La idea es que trabajamos este músculo que está en la parte anterior del brazo. Dos. Tres. Muy bien. La idea es que ojalá el kilito toque ojalá el hombro. Esta parte anterior del hombro. Si es que pudiéramos hacerlo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Al igual que los ejercicios anteriores, vamos a realizar repeticiones de diez. Y por tres series. Diez. Descansamos. Diez. Descansamos. Diez. Y vamos a ir tomando nuestros brazos para que este derecho no se canse. Vamos. Comenzamos. Uno. Dos. Recuerden tomar aire por la nariz. Y vamos a mantener esa postura recta. Derechita. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos hacia el otro brazo. Y comenzamos. Uno. Recuerden tomar aire por la nariz. Por la nariz. Botamos por la boca. Y recuerden nunca sacar ese codo del tronco. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. Y diez. Y cambiamos hacia el otro brazo. Recuerden. Recuerden que lo que el brazo derecho va a estar haciendo el izquierdo lo descansa. Por eso lo estamos también haciendo de forma simultánea. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. ¿Qué molesta este músculo? Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Y diez. Y vamos con la última serie. Y comenzamos. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Queda poco. Queda poco. Vamos. Siempre recuerden tomar aire por la nariz. Y botar por la boca. Nueve. Y diez. Vamos con la otra manito. Vamos que esta es la última serie. uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Pon los brazos fuertes. Ocho. Nueve. Y la última. Diez. Ese ha sido el primer ejercicio de brazos que les podemos presentar hasta el momento. Vamos. Para finalizar. Vamos a terminar con el último ejercicio para nuestros brazos. Donde jugaremos el hilo de arroz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a posicionar el hilo de arroz en nuestra mano. La idea es que abramos los dos para que este hilo no se vaya a caer. Que no se vaya a romper. Y lo que vamos a hacer es que vamos a extender este brazo al frente. En esta oportunidad vamos a por lo menos aguantar diez segundos. Si llegáramos a aguantar un poquito menos no importa porque recuerden que estos ejercicios serán a tolerancia. La idea del tipo de ejercicio es fortalecer la musculatura de nuestro hombro. Y vamos a hacer tres perillas por brazo. Cambiamos. Lo mismo. Es muy probable que sintamos un poco de molestia y que empiece a cansarse nuestro brazo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Ya que empezamos a temblar un poco. Pero no importa porque este ejercicio va a ser muy positivo para la musculatura de nuestro hombro. Y cambiamos. Recuerden siempre mantener la respiración adecuada. Como lo hemos dicho en todo, en toda la cocina del otro ejercicio. Siempre el cobre estirado. Recuerden una buena postura. Miradas hacia el frente. Cambiamos para el otro brazo. Estoy estirando ese brazo muy bien para crear brazos fuertes. La idea es que estar en la casa no evite poder realizar ejercicio. Así que motívense porque está al alcance de nuestro hogar toda esta rutina. Cambiamos. Y vamos con la otra más seria del brazo derecho. Muy bien. Mantengamos. Estiremos ese codo. El cansancio acá queda fuera. Muy bien, con mucha motivación. Y por último, repetimos por la última serie del brazo izquierdo. Y mantenemos. Y acá vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos que se puede. Siete, ocho, nueve. Y por último, diez. Descansamos. Este ha sido el ejercicio de brazos. Esta fue la rutina que preparó con mucho cariño el programa más adultos mayores autovalentes de la comuna de Wynn. Es recomendable que este tipo de rutinas se realicen por lo menos tres veces a la semana. Debido a la contingencia por COVID-19, es que los invitamos a sumarse a la campaña ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! Gracias.